El antílope jeroglífico es una especie de tamaño mediano, con una altura que oscila entre los 70 y 100 centímetros en la cruz. Los machos suelen ser más grandes que las hembras. Su pelaje es espeso y su coloración varía dependiendo de la subespecie y el hábitat en el que se encuentre. En general, presentan un patrón de manchas blancas y negras, lo que les proporciona un excelente camuflaje en su entorno boscoso. Son animales principalmente herbívoros, alimentándose de hojas, frutos, ramas y hierbas. Su dieta varía según la disponibilidad de alimentos en su hábitat. Este antílope se encuentra principalmente en las zonas boscosas y riberas de los ríos en África subsahariana. Su distribución abarca desde Senegal hasta Kenia y Tanzania, aunque también se pueden encontrar en otras partes del continente. Son animales esquivos y tímidos, prefiriendo una vida solitaria o en pequeños grupos familiares. Son muy buenos nadadores y pueden llegar a cruzar ríos y lagos en busca de alimento o refugio. La gestación del antílope jeroglífico dura alrededor de 5 a 7 meses, tras lo cual la hembra da a luz a una cría en un lugar seguro. Las crías tienen un pelaje distintivo que les ayuda a camuflarse durante las primeras semanas de vida. A diferencia de otros antílopes, el antílope jeroglífico es un excelente nadador. Puede atravesar ríos y lagos en busca de alimento o refugio. Su habilidad para nadar le brinda una ventaja única en su ecosistema.